¡Hey! ¿Cómo están los amigos de YouTube? Aquí Dereik28 Comentario y el día de hoy estamos en los Lucky Islands Nuevamente, sí, para continuar la racha Que sí, que a ver, hemos jugado dos partidas En estos días, y con estos días Me refiero a que todas las he grabado hoy día Porque sí, es que yo no sé muy bien Cuánto exactamente verán estos videos, pero bueno Que sepan que las partidas que he ganado Pues las grabé todas hoy día, que día estoy de racha Con lo que me ha decidido venir, me la voy a jugar un poco Voy a, voy a apostar, uh, ya ves Voy a apostar el todo por el todo Y voy a dar a que sí voy a ganar de nuevo la partida Que la racha, que la racha va a continuar a la Tercera, como que era una tercera Ya me considero en racha toda, pero que veis Listo, a ver, vamos a quitar esto Y vamos a hacernos pan antes de irnos No tenemos armadura, pero a ver, esto nunca nos ha tenido A no ser, vamos a poner aquí un poco de Trigo, y con esta sería suficiente Unos cuantos panes, ahora mismo la posición Por ejemplo de lentitud que tengo por aquí Alguien me tiró un slime, eh Alguien, esto no me gusta para nada Alguien me tiró un jodido slime, aunque podré quitar el iron A ver que la pinza si me quedo aquí un ratito aquí A ver, vamos a tomar la cosa con calma Vamos a agarrar un poco de madera Y vamos a hacer un pico Porque sí, porque quiero este iron de aquí Vamos a agarrar así de esta manera Y a ver si es que nos sale algo bonito Por ejemplo, mira, vamos a hacer un pico aquí rápidamente Y con estos palos podríamos De hecho, evidentemente, no, espera Creo que con esto no se puede picar, ¿no? Pues no, necesitamos piedra A ver, esto toma su tiempo, pero no pasa nada Al final si tenemos full iron Vete todos a ver quién nos va a querer reventar O quién se va a querer meter con nosotros Tener full iron aquí es respeto De hecho, voy a hacer una espada de iron también, ya que estoy Aunque con dos no me alcanza Me alcanzaría para un peto y... Y ya está, ¿no? O no sé, la verdad, ¿cuántos son? Son 18 y como esto me alcanza para un peto Unos pantalones y una espada Bueno, pues mira, me voy a hacer esto Una espada más y ya está Pues genial, ahora sí que sí, ahora sí salgo Con un parto, ahora me botarán, eh Malísimo, el optimismo, a ver Ahora me botarán creo, pero no pasa nada Voy a salir de aquí, ahora que lo pienso Mira como el pico este Y ahora sí, de hecho, esto también tendría que romperlo, ¿no? Si no, no voy a poder salir, ahora sí que sí, ahora sí que sí No sé si tomarme esto ahora, cabrón, ¿qué dices? Que me revienten al final Ah, pues Natalaj, a ver Quedamos nueve, esto me gusta Oh, en realidad no, pero es que en realidad me gustaría Solamente que quede uno, o sea, pero sería muy fácil Eh, esto no lo he abierto Ahora me vas a abrir el hueco Bueno, esto no lo vayas a abrir, eh No seas tonto ¡No! ¡Pero no lo he abierto! A ver... Madreísima, me ha asustado Eh, ¿debería ir por allá o no? Este mapa es de Halloween, ¿no? ¿O no? La verdad es que no sé, eh Hmm... Pues... Pues, 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 pues Esto está bien full diamante Pero... no Full iron ¿Pero que dices cómo tienes espada de diamante? Lo voy a matar, voy a matar Es para tomarme la poción de fuerza, eh Uh, 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 oh... A ver, espera, poción de fuerza ahora Por si a alguien se le ocurre venir a mí Por... Invisibilidad Por si a alguien se le ocurre venir Pues lo reventamos y ya está, creo yo Pero, creí que... Creí que me iba a matar, para serte sincero No sé de dónde había sacado su... Su espada de diamante, el cabrón Igual ha tenido suerte y le ha tocado cuando estaba Así cositas, digo, cuando estaba rompiendo A los lookies Me ha asustado, me ha asustado A ver, le voy a tirar veneno, este es un normal, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Está aquí o no? Está aquí, está aquí, está aquí Toma veneno y toma daño, es un normal A ver Me interesa ir hacia abajo, hacia donde está este hombre Para matarlo, evidentemente Quedamos tres solamente ¿Me la juego? No, porque tengo fuerza, que te reviento A ver, voy a quitar esto Y vamos a ver si es que está ahí abajo Está escondido, está escondido, está escondido, lo sé No, es que no tengo absolutamente nada para bajar, creo, ¿eh? Es que es de shironache o algo, para bajar rápido Pero de que está escondido Está escondido el cabrón este, está que me tira todavía Las mierdas esas, debería comer un poco, creo, ¿eh? ¿Está ahí o no? Es que no le veo ¿Está ahí arriba? Pero no, pues había uno aquí, ¿no? La ha matado, seguro, ¿no? No, pues quedamos tres todavía Me vendrá por la espalda, ahora es listo Al final, voy a bajar mejor por aquí Al final es listo y me vendrá por la espalda, ¿o no? Pero... es que no le veo ni siquiera al line Deja al cabrón, es listísimo y está escondido No sé dónde De hecho, aquí me pareció ver iron No, este hombre también se agarró su iron Todos agarran su iron A ver No sé dónde están, la verdad Pero bueno, yo voy a ir a la otra vista porque la... ¡Eh! Ya ves que se han peleado ¿Dónde está ahora el otro? Es que no le veo, no sé dónde Si no me iría a matarle Porque a la vez pasan... Si se han peleado es porque tiene poca vida GG, me dice ¿Pero qué dice? ¿Dónde está la otra? Ah, la chica la han matado Es que, a ver, voy a... Es que no quiero gastar los únicos bloques que tengo Si es que voy a ir a un lugar Es que está por allá por huevo, está por allá por huevo Está por allá por huevo Porque ha puesto eso A no ser que tenga un arco a lo mismo y me bote Pero estoy casi seguro que está por ahí, eh Sí, 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 sí Vamos a ir por allá un rato Ahora me bota la maldición Es que no quiero que me bote este punto de la partida En el cual ya estoy cabroncísimo Debería ser capaz de llegar por allá ¡Y MATARLE! A ver, no, no hay nadie A ver Pero es que de que ha estado aquí, estaba aquí, eh Vamos a agarrar la espada rápidamente Que no se nos caiga porque nos va a cerrar Ah, la veo, la veo, está en el centro, la veo, está en el centro A ver No sé muy bien cómo hacer esto Pero me la voy a jugar, me la voy a jugar Porque sí, a ver, que si no, no hay salseo aquí Me la voy a super-uber jugar ¿Dónde estás, cabronazo? ¿Dónde estás? ¡No! Soy súper normal ¡Uh! No, espérate ¿Podría curarme? No Podría, podría, podría Pod... Pero cómo se supone que me salvo de aquí Y no se puede salvarse, ¿no? Sí No, 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 no No paras así, no paras así, no paras así, no paras así No paras así, es normal Puedes subir, creo que puedes subir Hay un bug, hay un bug, hay un bug, lo sé Hay un bug Invisibilidad ¡No! ¡Maldición! ¡Qué puto asco! ¡Nunca se las veen! ¡Nunca se las jueguen! ¡Maldición! ¡Nunca se las veen! ¡Nunca se las veen! ¡Nunca se las veen!